7. El montaje fue un espanto. Las instrucciones no son demasiado claras. No me parece caro para lo que es si lo compras de oferta porque las baldas son de aglomerado plasticoso. Eso sí muy agradecido de limpiar. El blanco de las barras es blanco roto. Me hubiera gustado más que fuera brillo. Cumple su función perfectamente y me parece muy práctico. En casa lo usamos de perchero a auxiliar en la entrada debido a la gran cantidad de chaquetas que tenemos. Puedo dejar el bolso en uno de los estantes y en los otros estas con las correas de los perros. Número 6. Buscaba algo para colgar la ropa y a la vez que sirviera para almacenar. Zapatos, ropa, cajas, etc. Y para las visitas. De fácil acceso y poder ponerlo en cualquier lugar de mi casa ya que mi pasillo es muy estrecho y lo he encontrado. Para mí tiene el tamaño ideal. Con barra y ganchos diferentes estantes para colocar cosas. Fácil instalación. 15 minutos de montaje. Sale con manual. No apretar mucho los tornillos. Y si quieres más estabilidad porque quieres dar más uso se puede enganchar a la pared. Recogido ocupa muy poco espacio. Número 5. Lo recibimos el día previsto. Muy bien empaquetado. Como lleva la base de chapa. El paquete pesaba más de 6 kilos. Pero se maneja muy bien porque todo viene desmontado y ocupa poco. El montaje es muy sencillo. Trae una llave tipo allen para los tornillos que unen la base. Los tapones de las ramas van a rosca así que en 10 minutos lo tienes montado. Yo, aproveché y cogí el modelo con paragüero y así retire el viejo que tenía. Y aunque vienen en varios colores, me decidí por el verde porque me parece más original y alegre que los percheros tradicionales. Negro, blanco o inox. Vamos que estoy encantada con la compra. Número 4. Perchero con una buena base y una calidad bastante buena de los materiales. El montaje es muy simple y rápido. En 10 metros ya está montado. En sí es bastante robusto y la base tiene un buen peso para que no se balancee. El primero tramo es de madera. Los dos siguientes tramos son de metal. La parte final de las extremidades, donde se cuelgan las cosas son de madera. Lo que más me ha gustado es el diseño, ya que no es el típico, y esta forma de árbol le da un toque muy chulo. En resumen, la calidad está bastante bien por el precio pagado, el montaje es muy sencillo y es 100% funcional. Espero que te sirva de ayuda mi opinión. Número 3. Hoy me he decidido yo a montarlo. Yo que no soy capaz de montar nada, súper fácil y las instrucciones muy bien hechas, te explican paso a paso y cada tornillo viene con una letra para que no te confundas. Es más bonito de lo que yo había imaginado. Muy útil porque de como podéis ver se pueden poner zapatos, abrigos, bolsos. Ahora espero que aguante con los abrigos pesados de invierno pero no tenga duda. Es muy resiste. He quedado muy contenta con la compra porque no esperaba que un mueble barato pudiese ser así. Muy buena relación calidad. Precio. Número 2. Bonito y útil. Ocupa poco espacio y se pueden poner bastantes chaquetas en sus seis ganchos. He leído comentarios de que es poco estable y se cae. Esto puede ser debido a que no está bien instalado, hay que seguir las instrucciones que vienen al pie de la letra pues entre una barra y otra lleva una arandela que hace que no se tuerza y caiga. Eso es un truco importante. A mí me ha quedado totalmente recto y estable. Lo recomiendo. Queda muy bonito y moderno. Número 1. Yo lo he comprado porque necesitaba colgar muchas chaquetas y abrigos en muy poco espacio y ha sido la solución perfecta. Cabe en una esquina de la casa y los percheros son múltiples y muy resistentes. Tiene capacidad para colgar varios abrigos y chaquetas pesadas y los aguanta perfectamente. De todos modos, si está en medio de una habitación con pocas cosas, es súper práctico para dejar cosas de uso cotidiano. El brigo, el paraguas, la bufanda, el sombreo. Se monta en menos de media hora sin problemas y puede trasladarse porque no pesa mucho, aunque es muy estable y resistente. Gracias. 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 Gracias.